Daniel, tigre y su vecindad Muy bien, ahora enjuagamos el champú. Eh... enjuagar. Todo listo. ¿Ahora qué? Ahora, la parte divertida. Sé exactamente qué hacer. ¿Qué? Desarreglado. No, espera. Oh no, demasiado firme. Quizás rizado, o... ¿Qué tal con muchas púas? ¿Con púas? Sí, como púas por toda la cabeza. Olvídalo. Tengo una mejor idea. Listo. ¿Puedo usar este broche? Y este otro. Y estos. Oh, y este también. Oh, espera. Olvidé algo. Ya regreso. Muy bien. ¿Cómo se vería alguien con este peinado? Oh, con este otro. Oh, con todas esas cintas. Hay tantos estilos de peinados. Oye, ¿quieres imaginar algo conmigo? Imaginemos que le ponemos nuevos estilos de peinado a Tigri. Te puedes peinar de manera especial. Hoy, ¿de qué manera te quieres peinar? Con púas o rubio, lazos por doquier. Rizado o liso, cabello hasta los pies. ¿Qué tal un arco iris? Un payaso soy. Muy alto o verde o castaño es. Rojo corto, ¿cómo lo ves? Hazlo lindo para hoy. Y puedes usarlo de una forma especial. ¿No fue grandioso? Muy bien, lo tengo. ¿Listo para tu nuevo peinado? Ajá. Uno, dos, tres. ¿Cómo se ve? Velo tú mismo. ¡Oh! Me veo diferente. Muy diferente. ¿Es que no te gusta? ¡Sí! No. No lo sé. ¿Alguna vez tuviste otro peinado? ¿Cómo te hizo sentir? Parece que tienes un nuevo estilo de peinado, Daniel. Igual que yo. Ajá. ¿Recuerdas lo que dijimos? Acerca de cuándo cambias algo por fuera. Tú puedes cambiar lo que vas a usar, pero siempre vas a ser solo tú. Yo aún soy Daniel, por dentro. Así es. Tú aún eres el imaginativo Daniel que conozco y amo. Pero con un divertido nuevo peinado. Yo aún soy Daniel. 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 Gracias por ver el video.